Este es un avance informativo de Cable Noticias de Morelos. Estudiantes de la Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo cerraron la mañana de este miércoles las entradas de Casa Morelos para demandar a la Secretaría de Educación de Morelos el cumplimiento en la entrega de material para la realización de sus prácticas profesionales. Este día clausuraron los trabajos de la Diputación Permanente correspondientes al primer receso del tercer año del ejercicio constitucional. La presidenta de la Mesa Directiva destacó que por primera ocasión la Permanente realizó el cómputo y emitió la declaratoria correspondiente de tres reformas constitucionales. El último periodo ordinario de la 52ª legislatura inicia este domingo 1 de febrero. Con el propósito de recuperar la paz y el orden, a partir de hoy el Gobierno del Estado se hace responsable de la seguridad pública en el municipio de Tlaquiltenango, como resultado de una declaratoria que se publica en el periódico oficial Tierra y Libertad del Gobierno del Estado. Esto y mucho más información en Punto de las 9 de la noche por el canal 119 de CableMás.